Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno Municipal en sesión extraordinaria. Con el primer punto del orden del día, toma de posesión de don Ginés Guzmán Valverde como concejal de este ayuntamiento, por favor. Gracias. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien, continuamos con el punto número dos, dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Deportes y Seguridad Ciudadana, relativo a la moción del Grupo Municipal Socialista para la formulación de alegaciones a la propuesta del Plan Hidrológico del Segura. Señora Lozano. Bueno, nos gustaría tratar conjuntamente las dos mociones, ya que son íntimamente relacionadas, aunque se votaran aparte, pero las tratamos, si no les importan los señores portavoces, porque primero tendríamos que hablar de las alegaciones que este partido presenta al Plan Hidrográfico del Tajo. Todos sabemos que tenemos un trasvase, que año tras año tiene una serie de debates y de discusiones. Y nosotros, una vez que el Ministerio de Transición Ecológica presenta ese Plan Hidrográfico del Tajo, una vez estudiado y visto, nosotros lo que queremos, los socialistas de la región de Murcia, ante todo lo que queremos es preservar las condiciones y, sobre todo, la viabilidad que ese trasvase Tajo-Segura tiene para nuestra región y, sobre todo, para nuestra agricultura y nuestra economía. Todos somos conocedores de que la globalización hace que nosotros nos hayamos especializado en lo mejor que sabemos, que es nuestra huerta, y nuestra huerta necesita de un caudal de agua que acompañe a esas sequías que mantiene la zona y que son sistemáticas y periódicas. Es por ello que, una vez visto a través de la Dirección General del Agua, vista la publicación del 22 de junio del 2021, la propuesta de proyecto del Plan Hidrológico del Tajo, nosotros queremos presentar una serie de alegaciones encaminadas a… Entendemos que hay que preservar el Tajo-Segura y hay que preservar las condiciones medioambientales del río y nadie mejor que los murcianos entendemos la viabilidad y la necesidad de mantener dicha viabilidad y de mantener unas cuotas mínimas que garanticen que el río tenga una supervivencia estable. No nos negamos a dicho planteamiento, ni mucho menos. Lo que sí, las alegaciones que están encaminadas a realizar por parte de este partido político vienen a decir que no debemos plantearnos una temporalidad dentro del cordón que tenemos 2022-2027 de esa planificación hidrológica. Este partido lo que pretende es que dichos aumentos de los caudales que garanticen la viabilidad del tajo no se hagan con una cronicidad, sino con una temporalidad y que a cada aumento de cuota se estudie la viabilidad del río y, si es necesario, seguir aumentando dichos parámetros. ¿Por qué queremos que se estudie y se haga un acopio del agua paulatino? Lo primero, porque la lluvia no es algo científico, es una hipótesis de trabajo y que, según se vayan confirmando dichas precipitaciones, se vayan recalculando las necesidades que tiene el propio río. ¿Para qué? Pues para que no sufra ningún tipo de peligro dicho trasvase, un trasvase esencial para la región. Tenemos que tener un incremento que sea eficaz y suficiente, pero debe ser estudiado y no unas meras cuotas temporales que no tengan otro sentido más allá que numérico. Debemos entender que se debe gobernar para la globalidad del país, tenemos que tener una gobernanza a multinivel y debemos entender que aquellos excedentes que se producen en otras cuencas son necesarios para las cuencas menos desfavorecidas, como es la nuestra. Debemos tener en cuenta el PIB que supone la región y el PIB que supone a nivel de agricultura la región, para seguir apostando por ese trasvase y por esa viabilidad. También debemos superar el cómputo medio anual. Debe estudiarse, aunque se deba incrementar, pero debe tener unos criterios que permitan una planificación hidrográfica segura. Por ello, llevamos esas cuestiones. Es decir, que se vaya analizando, que se vaya investigando y que se vaya contemplando la subida del cauce medioambiental del tajo para asegurar la viabilidad del trasvase tajo segura, sabiendo que es necesario conservar y preservar el río, pero que también es razonable, dentro de lo que la región de Murcia supone para España y, sobre todo, para las exportaciones de este país, esa viabilidad y esa garantía de esa planificación hidrológica. Una vez planteadas esas propuestas a las alegaciones del plan hidrográfico del tajo, sí que presentamos otras alegaciones a las del segura. Igual que se hace la planificación sobre el tajo, se hace la planificación hidrográfica del 2022 al 2027 para la cuenca del segura. Y aquí lo que nosotros pretendemos es que el ministerio aumente los estudios sobre diferentes cuestiones que nos afectan a nuestro río principal. Lo primero, que se analice la disminución del caudal previsto como consecuencia de la propuesta para aumentar el impacto medioambiental del tajo, que se evalúe y que se haga una planificación, una hipótesis de trabajo a largo plazo en esos cinco años, en los que nos diga cuál será el impacto económico y social para la cuenca del segura si se reducen los trasvases desde el tajo. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que se estabilice el precio del agua desalada, que se aumente los litros de agua desalada que están disponibles y se compense dicha disminución o posible dicha disminución con un precio de agua desalada que sea adecuada y, sobre todo, que se pueda asumir por los agricultores. Y la otra medida, si realmente existe un impacto en la cuenca del tajo segura, lo que venimos a plantear o lo que queremos que se plantee en ese estudio hidrográfico son las posibles compensaciones para la región de la reducción del volumen del acueducto tajo segura. Es decir, que se vea y se estudie a medio y largo plazo qué puede producir la disminución de la llegada del agua a la región de Murcia, que se estabilice el precio del agua desalada y que se determinen las medidas para paliar, si existiera, si en el futuro existiera, para paliar esa reducción del volumen del trasvase tajo segura. Por lo tanto, si empezamos con la moción del tajo segura, las tres alegaciones que nosotros presentamos serían estudiar la planificación de la cuenca a largo plazo, estabilizar el agua desalada y saber cómo se va a aumentar dicho agua y el precio que va a tener y, por último, las medidas que se van a adoptar si, llegado el caso, produce una disminución del cauce tajo segura. Esas serían nuestras alegaciones para el plan hidrográfico del segura. Señor Blasco. Sí. En un principio, en fin, por coherencia y por la importancia que sabemos que tiene el trasvase tajo segura para la región de Murcia y para todo el levanta en general, nuestra idea, ya le digo, en principio es apoyar las mociones. Pero si la pudiéramos hacer conjunta, si nos gustaría aportar que se especificara también que apoyamos directamente las alegaciones que presenta tanto la comunidad autónoma como las asociaciones de regantes a dicho plan hidrológico. En ese aspecto no tendríamos ningún problema en votar lo favorable y hacer una moción conjunta. Gracias. Señora Vega. Sí, pues totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular. Entiendo que cuanto más completan sean las alegaciones, muchísimo mejor por el tema, la importancia que tiene. Pues procedemos a votar el punto dos, que es la propuesta de alegaciones a la propuesta del plan hidrológico del segura, la transaccional, que será de todos los grupos políticos de esta corporación. Incluyendo las alegaciones. Incluyendo las alegaciones, todo. ¿Votos a favor? Bien, pasamos al punto tres, que es también las alegaciones a la propuesta del plan hidrológico del Tajo. Igualmente, la transaccional, donde nos sumamos todos los partidos políticos de esta corporación. ¿Votos a favor? Se aprueba. Punto cuarto. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructura, Deporte y Subida Ciudadana, Relativa a la Moción del Grupo Municipal Popular, Exigiendo la Inmediata Reapertura del Ecoparque. Señor Blasco. Sobre este punto, bueno, pues ya conocemos su opinión, porque ya nos la dejó clara en el último pleno. Pero bueno, nosotros seguimos insistiendo en que el Ecoparque se inaugura en junio del 2010, hasta el 2015 está prestando su función. Eso es lo que tenemos claro, que se estaba trabajando, se estaba usando el colectivo vecinal, por lugar de tirar los escombros por diversos caminos, diversas áreas del municipio. Se estaba dando un uso. Bueno, usted nos dice, nos cuenta en el último pleno todas las problemáticas que había y nosotros, poniéndolo en la balanza, pensamos que es mejor que el Ecoparque funcione y si de verdad tiene deficiencias, pues que se vayan subsanando y que el Ecoparque pueda seguir funcionando y dándole el servicio al municipio, que es para lo que realmente se hizo. Entonces, la propuesta que traemos es que, a la mayor brevedad posible, porque, claro, actualmente lleva muchos años cerrado y dejado de la mano de Dios, pues sabemos que no va a ser abril o para mañana ni para pasado mañana, pero sí que se inicie la obra para esa recuperación de ese punto, para que los vecinos que tengan sus escombros, pues en lugar de ir a depositarlos por nuestros caminos y nuestros montes, puedan depositarlos en el Ecoparque, en la propuesta que traemos. Bueno, vamos a empezar por la situación actual. La Unión, este equipo de Gobierno, junto con el anterior gerente y el actual gerente de USM, ha convertido la Unión en un Ecoparque. ¿En qué sentido? Pues pone en marcha una recogida diaria de todo lo voluminoso, de toda la poda y de todas las necesidades que tiene el municipio. ¿Cómo se hace esa recogida? Con la atención telefónica, que un número de teléfono que tiene USM a disposición del usuario. Con respecto a las obras, con respecto a los residuos de obras menores, de arreglos de casas, decirle que la ordenanza municipal especifica que tiene que haber un gestor, es decir, usted tiene que contratar un contenedor o tiene que llevar a un punto de gestión, dicho a un vertedero, no a un Ecoparque, sino a un vertedero, los residuos urbanísticos. Desde aquí se ha mejorado y se paga una tasa conjunta de ocupación de vía pública y el contenedor para aquellas obras de determinado volumen. Se han sancionado diferentes vertidos ilegales, aunque seguimos encontrando que existen vertidos. Esos vertidos son de obras completamente ilegales, que no pasan y que no tienen la licencia. Ya se han hecho diferentes actuaciones urbanísticas y, sobre todo, diferentes sanciones en este municipio a través de la arquitecta técnica municipal que ha impuesto diferentes sanciones. La última, que ha pasado por, o sea, para ser cobrada por la agencia tributaria de 11.000 euros de obras ilegales en la urbanización Sabina Golf. Y como esas, pues existen diferentes. Lo que pasa es que es muy difícil saber o detectar una obra ilegal de un cuarto de aseo, de una obra menor, de un edificio, de algo muy pequeño. Y es verdad que esa gente es sumamente incívica y nos encontramos con esa particularidad. Decirle que si estuviera el ecoparque en vigor se le pediría la licencia de obra menor. Por lo tanto, no tendríamos forma de localizar las obras ilegales y seguiría la contaminación. Es más, mire, a nuestra llegada en 2015, una vez que el Ayuntamiento de Cartagena nos exige una deuda con el vertedero, en la que hacemos un plan de pagos que todavía tenemos vigente, donde se pagan 100.000 euros al año, pues nos ponemos a trabajar con el propio vertedero, con el anterior alcalde, con Pepe López. Y se autoriza a que el Ayuntamiento de la Unión verta los enseres y los residuos, los voluminosos y los residuos no orgánicos en el gorguel, que se vuelva a utilizar la planta del gorguel con esas dos funciones que hacemos. Una es hacer ese plan de pago y, posteriormente, la autorización para que se haga el vertido en el vertedero del gorguel. Se lo digo porque nosotros tenemos un ecoparque que ha sido alabado por la propia Consejería de Medio Ambiente. Pero, es más, han sido múltiples las reuniones que hemos tenido con los diferentes consejeros y directores generales, con Adela Martínez Cacha, que fue la primera directora general consejera de Medio Ambiente con la que tratamos el tema del ecoparque, con el director general de Medio Ambiente, el señor Luengo, actual consejero de Medio Ambiente, y todos nos prometieron una ayuda para hacer viable un ecoparque. Pero un ecoparque en otro sitio, en otro lugar, porque ese ecoparque nunca ha funcionado. Pero no es que lo diga yo, señor Blasco, lo debe decir usted. Porque, mire, destinatario de la Unión, David Blasco Martínez, concejal de Infraestructura, Medio Ambiente y Comercio. Es una carta del 9 de mayo del 2008, donde dice que, con objeto de proceder a la contratación de la realización del proyecto y de las obras de construcción del ecoparque previsto en el submunicipio, solicitamos remita en un plazo de diez días la siguiente documentación. Certificado de disponibilidad de terreno y actitud urbanística del mismo. Compromiso de adaptación de las campañas publicitarias y promoción. Los planos de la parcela, la zona donde se ubica, el soporte CD, que ya fue pedido y que se incumple en las siguientes condiciones. Que tenga un formato determinado, que tenga la georreferencia y coordenada determinada. Y después te dice, debe señalarse los puntos de entronque con la red de abastecimiento de agua, sanamiento y baja tensión. Así mismo debe señalarse la cuota a la que se encuentra el desagüe de saneamiento. Eso se lo dirigen a usted. Pues, mire, se lo vuelvo a repetir, el quince de mayo del dos mil ocho. Tiene entrada en este ayuntamiento el quince de mayo. SEÑOR PRESIDENTE. Si no voy a entrar en esa discusión. Yo simplemente le estoy diciendo que yo en esa fecha ya no estaba como concejal. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, no comunicaron a la consejería su dimisión. Pero bueno, nosotros hemos solicitado, visto, planificado y hemos solicitado la recepción del ecoparque. Y en la recepción del ecoparque no existe. No existe ecoparque. Murcia no reconoce ningún ecoparque. Y lo que sí nos encontramos es un documento del ingeniero técnico municipal de este ayuntamiento, a petición de la propia consejería, en la que dice que la obra no ha sido dirigida por este ayuntamiento. Por lo tanto, se desconoce si la obra se ajusta o no al proyecto técnico. Se observa que no se dispone de suministro de agua potable. Se observa que no se dispone de servicios de electricidad, para que puedan funcionar los motores y los aires acondicionados. Se desconoce si dispone de entronque de red general de saneamento. Los accesos están en malas condiciones. Por lo expuesto, si se reaccionara tal y como está, no podría funcionar ni ser recepcionado. Eso es el informe de esta casa. Cuando nosotros nos vamos, los diferentes consejeros, nos dicen que sí y prometen ayuda para este municipio para regularizar la situación. Es más, confiamos en ello y hacemos una obra de accesibilidad al ecoparque. Una obra que corresponde a un post, que su portavoz la tiene que conocer, ya que son las zonas donde él vive. Y dotamos de accesibilidad al ecoparque, dotamos de entronque, de futuro entronque y de futuro alumbrado, ha dicho que ecoparque. Y seguimos esperando que la Dirección General nos ayude. Es algo que seguimos tramitando con ellos y haciendo las peticiones. Seguimos trabajando. Y usted me dirá, bueno, dada esta situación, ¿por qué no se ha hecho nada legal? Pues, mire, mi alcalde es un alcalde que quiere consenso, que quiere solucionar problemas. Algunos de nosotros no. Por lo tanto, yo propongo a este pleno que se abra, que se autorice al alcalde a que se realice un informe jurídico de la situación del ecoparque y se emprendan las acciones legales correspondientes para clarificar esta situación. Porque hemos confiado en la consejería y lo que quería éramos solucionar una situación irregular. Si ustedes no quieren colaborar en la solución, tendremos que buscar la solución definitiva, que es saber quién es el responsable de la situación del ecoparque. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, yo en principio desconozco ya temas más en profundidad relacionados con el ecoparque. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, va a apoyar la moción. Y, en todo caso, como se ha estado hablando durante el pleno, si no se trata de reabrir esas instalaciones, porque no se cumplen con todos los criterios jurídicos de instalación y tal, sí que, aunque sea en la medida de lo posible, en un futuro relativamente cercano, sí contemplar la posibilidad de que exista una instalación que se cumpla con las medidas y que sea idónea para cumplir esa función de ecoparque. No reabrir, ya te digo, desconozco si se cumplen los criterios jurídicos o no de la actual instalación. Pero, bueno, que exista un ecoparque, en eso sí que estamos a favor. SEÑOR BLASCO. SEÑOR BLASCO. Muchas gracias. A ver, después de ese truco un poco de magia de sacar esa reclamación del 2008, cuando yo ya no era concejal porque había emitido en el 2007, que, en fin, siempre ustedes buscando culpables son únicos. En el tema de vertidos, han puesto una sanción, me dice, de once mil euros últimamente en la del ayuntamiento, en la de los vertidos que hubo alrededor del cementerio que depositaron ahí, pendientes de llevarlos a otro sitio, o en la misma maquinista de Levante, porque si el mismo ayuntamiento y el alcalde reconoce en pleno que sí, que había autorizado esos vertidos, hasta nos da el color del camión y poco menos que la matrícula, y está reconociéndolo, cómo pueden multar a alguien por si les dice hacer lo mismo. No hay que dejar los vertidos ahí hasta que tenga donde echarlos. Si hablamos de coherencia, vamos a ser coherentes. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se abra el ecoparque, si no ahí, en el sitio que ustedes consideren oportuno. Si necesitan que les ayudemos, que vayamos a Murcia con ustedes. Estamos dispuestos en beneficiar al municipio. Pero déjese ya de trucos y de sacar cosas del pasado y de echar siempre culpables, porque es que de verdad llega un momento que ya cansa. Cuando nosotros estamos pidiendo solamente que abran el ecoparque. Miren, las culpas a la Iglesia. Aquí, mi culpa, mi culpa, mi gran culpa. Aquí las soluciones, pero sobre todo la realidad. Si ahora queremos anular la historia cuando no nos interesa y no nos favorece, pues en lo que sucede son hechos inconexos. Miren, 23 millones de euros. Eso no es sacar culpables. Eso es una realidad de este ayuntamiento. Se lo he dicho, su mala gestión son pagos, son acuerdos de pagos que me afectan a mí y a los ciudadanos de la Unión a diario. Estamos hablando que se le paga al vertedero al ayuntamiento de Cartagena se le paga 85.000 euros todos los años. Eso afecta a todos los suinonenses. Estamos diciendo que el plan de pagos con USM, que son 106.000 euros al año, afecta a este ayuntamiento y a todos los suinonenses. Estamos diciendo que todos los desfases y los desmadres de la anterior legislación se están pagando a día a día. Es que estamos hablando que este ayuntamiento sigue pagando el plan de pago a proveedores del 2011, del 2012, del 2013. Sentencias, miren, hasta sentencias superiores a su legislatura, del 80, del 98. Estamos hablando de que la historia es viva y continúa. Y que los certámenes que aparecen y dicen, primer certamen, miren, si no son ideas originales, no es el primero, será el que corresponda. Porque la historia es un camino. Nosotros no llegamos aquí por generación espontánea, no somos levadura. Tenemos una trayectoria. Realmente no tenemos, no hemos tenido capacidad económica. Por eso la hemos pedido a la consejería correspondiente mil y una vez. Como usted tiene tanta amistad con el señor Luengo, por favor, coméntelo con él. Porque era director general cuando la primera vez que se le pidió la ayuda para el ecoparque. Y si han hecho gestiones por parte de este ayuntamiento como son la accesibilidad y llegar a llevar los suministros a la puerta del ecoparque. Es la consejería la que sigue sin cumplir con su compromiso. Un compromiso que yo sé que es de palabras y las palabras mucha gente, y sobre todo muchos políticos, parece que no tienen valor. Algunos de ellos que están en la Consejería de Medio Ambiente no tienen ese valor. El compromiso que dan después no lo plasman. ¿Que ustedes quieren hacer la gestión? Estupendo. Pero ¿sabe lo que le digo que me planto aquí? Que si ustedes no tienen problemas y buscan culpables, no tendrán ningún problema en autorizar que se investigue judicialmente. Además, ustedes que tanto les gustan y que hoy hemos recibido una denuncia suya por un pleno, pues como a ustedes les gusta ir al juzgado, vayámonos al juzgado a que determinen qué es lo que ha sucedido en el ecoparque. Porque nosotros lo que sí sabemos es que tengo que pagar planes de pago, que tengo que remitir dinero a la empresa pública y que realmente no hemos tenido la capacidad económica, ni más ni menos. Y aún así hemos dotado este ayuntamiento de un único ecoparque que es todo el municipio, donde se le recogen las podas, donde se le recogen los voluminosos, donde se le recogen los electrodomésticos y, sobre todo, donde usted tiene que tener un gestor cuando hace una obra y, si la obra es ilegal, la perseguiré. ¿Que somos incívicos? Lo conocemos. Lo conocemos. Sabemos perfectamente la parte del sector de este ayuntamiento que es incívico. Trabajar. Hemos trabajado. Hemos pagado lo anterior y trabajado. Mire, diez millones de euros de reducir la deuda. ¿Usted sabe lo que supondría en seis años diez millones de euros en la calle? Yo sí. Entonces, no existen culpables. Existen consecuencias. Y esta es una de las consecuencias de la mala gestión del Partido Popular. ... Entonces, sí, gracias. En fin, tengo que darle la razón solamente en una cosa, que han convertido la Unión en un ecoparque. O sea, y eso lo tengo claro, porque yo ando mucho por el monte, voy mucho por muchos caminos y la verdad es que tengo que darle la razón en eso. En lo de la deuda, bien, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento en 2007 también nos encontramos deuda y también hubo que apechuar con ella. ¿Cuánto? ¿11 millones? 11 millones, sí. Yo no quería decirle cifras, pero bueno, ustedes están dando cifras, se lo digo, sí, 11 millones. Y recuerdo ese pleno, el primer pleno que tuvimos, recuerdo que lo primero que nos echó en cara a la oposición, entonces su portavoz, es que qué íbamos a hacer con esa deuda. Y cuando nuestro portavoz le contestó, bueno, es que esa deuda la heredamos, la contestación fue la siguiente, no, no, esa ya es suya. En fin, esa es su forma de verla. Como le he dicho antes, si no es buscar culpables, es buscar las soluciones. Que necesitan ayuda, que necesitan que vayamos a la consejería, a la dirección general con ustedes, se lo hemos dicho muchas veces, estamos dispuestos. A nosotros nos preocupa la Unión, por lo menos los que estamos ahora. Igual que a ustedes, supongo. Pero bueno, cada uno es libre de hacer las cosas como crea. Entonces nosotros la propuesta que traemos es esa, en la medida de lo posible, de la mejor manera posible, que se abra el ecoparque, si no hay en otro punto, que se haga lo que tenga que hacer. Y ya está. Y que el municipio disponga de ese servicio y podamos utilizarlo. Entonces, es tan claro como sí o no. Señor Blasco, todos estamos de acuerdo que la Unión, como cualquier municipio, en este caso el nuestro, pues necesita de los mejores servicios. Que la Unión necesita un ecoparque que funcione, por supuesto. Pero usted dice que la historia, bueno, la historia está ahí. He oído también que ustedes cuando llegaron en 2007 y la Unión tenía 22 millones de euros de deuda. La verdad que no. En este mismo espacio, el anterior alcalde sacó una carpeta, blandiéndola como si fuese la tizona, para echar a los socialistas de la Unión porque habían dejado 6 millones de euros. Y el señor Bernabé no creo que sea muy amigo nuestro, porque se dedicó a perseguir, no solamente política, judicial y familiarmente a todos los concejales de aquella corporación. Blandiendo 6 millones de euros. Por España, por la Unión, hay que echar a los socialistas. Mire, señor Blasco, algunos de los concejales que están ahora mismo, no están. Pero yo lo viví. Y usted también lo vivió, aunque fuese poco tiempo. Aunque fuese poco tiempo, pero lo vivió. La tizona, 6 millones. Y ahora, de los 6 a 23. Pues, yo he ido a un colegio normalito de aquí de la Unión, pero la multiplicación no sale. Ustedes han tenido que ir a otros colegios. Mire, por lo que estamos hablando. Yo también he ido al mismo. Por eso digo que no sé si es que... Quien nos dio matemáticas, pues no sé si no... Pero mira, aquí hay una cosa muy clara. Yo le voy a hacer una pequeña cronología. Una pequeña cronología. De cómo, como usted dice, cómo se gestiona. Y le voy a decir cómo se gestionó ese coparque. Un día antes de la recepción de ese coparque, que la firmó exclusivamente el consejero Antonio Cerdá y el alcalde, don Francisco Martín Bernabé Pérez, solamente ellos dos. Ningún técnico, ni a nivel de comunidad autónoma, ni a nivel municipal, puesto que la señora Luzano ya le ha leído cuál es el informe del ingeniero técnico para la recepción de él. Y dice así don Francisco José Espejo García, director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental. Hemos recibido un FAS firmado por el ingeniero técnico industrial, don José Juan González Martínez, y me dirijo a ti para darte contestación al mismo, ya que, como tú sabes, mañana se hará la entrega del ecoparque a ese ayuntamiento, tal y como nos comunicaste tras tu conversación con el consejero. Por tanto, se sabía que la fecha de entrega es desde hace al menos un mes. Y hoy hemos recibido ese citado FAS, el que nos pone de manifiesto determinadas circunstancias, que tú, en fecha 3 de marzo de 2008, firmaste como un compromiso municipal. El mismo director general le está diciendo que no se ha cumplido nada de lo que se dijo. Pero es que, por lo que usted está diciendo, y yo lo hemos visto también en sus publicaciones, porque la verdad es que ustedes, tendenciosos, son una miaja, una, esto era cuando estábamos nosotros, y esto es ahora. 22 de enero de 2015. Registro general de este ayuntamiento. Por la presente le comunico que la pasada noche del 21 de enero entraron de nuevo en el ecoparque del municipio de La Unión. Con estas ya son innumerables las veces que han entrado, forzado puertas y candados, y destrozado todo a su paso. El ecoparque se encuentra en un estado lamentable y gran parte del material sustraído es material tóxico y peligroso. Pongo esto en conocimiento de las autoridades para que, a la mayor prioridad posible, den una solución a esto con el fin de atajar este tipo de delitos que se han vuelto continuados y como algo habitual en los últimos días. Ustedes faltan a la verdad diciendo que nosotros esa instalación la hemos abandonado, la hemos dejado, porque cuando nosotros llegamos, dice usted que le da la razón a la señora Lozano de que hemos convertido la Unión en un ecoparque. Pues mire usted, lo que nos encontramos nosotros es que teníamos no un ecoparque. Había un vertedero, un vertedero. Ha pasado tiempo y todos queremos que haya un ecoparque en la Unión, pero un ecoparque que pueda ser gestionado. Aquí tenemos también innumerables denuncias de todos los saqueos anterior a mi llegada. Como usted dice, si yo en 2008 no estaba. Pues mire usted, yo en 2013 y en 2014 y hasta junio de 2015 yo tampoco estaba ni tenía la posibilidad de gestionar. Pero es más, ¿saben ustedes cómo dicen que gestionaban ese ecoparque? ¿Sabe usted que no hubo nunca ni un trabajador de la Unión de Servicios Municipales que estuviera al cuidado y gestionando el ecoparque? ¿Lo sabe usted? ¿Quiere que le diga quién fueron las personas durante ese tiempo que estuvieron al cuidado del ecoparque? Mire, hay una que es flagrante y que por lo que dice la señora Lozano. Esto es para llevarlo, pero... Aquí, durante más de año y medio, del 2012 al 2014, hay un señor... No sé si se puede decir su nombre, pero la factura está. Pero, claro, tenía que ser de esa manera. De iniciales PP, que tenía o tuvo un negocio de cerrajería en la Unión. Pues este hombre mensualmente, durante más de un año y medio, pasaba la siguiente factura. Reparación y mantenimiento de ecoparque, seiscientos setenta y siete. Siguiente mes. Mantenimiento y reparación de aluminio en el ecoparque, cuatrocientos ochenta y cuatro. Mantenimiento y conservación de ecoparque, es en otro mes, mil doscientos setenta y cinco. Trabajo en el ecoparque, del uno de enero al treinta y enero, mil quinientos sesenta y siete. Trabajo en el ecoparque, del uno al veintiocho de febrero, mil trescientos veintiocho. Otro mes, marzo. Trabajo en el ecoparque, del uno al treinta y uno de marzo. Mantenimiento y reparación, mil trescientos veintiocho. Y así sucesivamente, con unas cantidades. Y este señor, ¿sabe usted cuál era su mérito? Que se ponía su cartel en las elecciones. Ese era su mérito. Estaban pagando irregularmente a una persona, una persona que ni tan siquiera asistía al ecoparque. Durante ese tiempo, aquí están las denuncias de robos, de actos vandálicos. Aquí están las denuncias, señor Blasco. Pero ya como ya rizamos el rizo, dice que hasta dos mil quince estuvo funcionando. Miente, de nuevo. No dice la verdad, señor Blasco. Y mire que yo quiero terminar el año siendo, bueno, que yo entiendo que ustedes están en la oposición, nos quieren a vosotros. Pues bueno, todo lo que ustedes no hicieron. Pero es que ni siquiera lo hicieron ni medianamente bien. Es que lo hicieron mal, no. Rematadamente mal. Ya te digo, aquí con la tizona. ¿Cuál fue la siguiente persona que gestionó el ecoparque? ¿Quiere que se lo diga? Pues fue la señora, una señora que vive en San Gil. Que su marido también llevaba su cartel electoral en distintas elecciones. Y que durante ese tiempo se produjeron los mayores desastres. Porque en el momento que había algo de cobre o metálico, aquello era como un avispero. Esa es la gestión que hicieron ustedes del ecoparque, señor Blasco. Y ustedes a nosotros nos dicen, no, no, háganlo. Pues claro que sí, señor Blasco. Y como ha dicho la señora Luzano, no piense que es la primera vez que hemos ido a hablar de este tema. Pero ¿sabe usted cuál es el problema de esto? Yo se lo voy a decir. ¿Por qué la consejería nunca ha querido, porque dentro de estos documentos dice que la consejería que ella trimestralmente va a venir a evaluar cómo va el ecoparque? Porque sabe usted que esa era una sumisión de fondos FEDER. Fondos FEDER. Que este ayuntamiento podía haber perdido y tener que devolver. Porque fíjate, dentro de esos grandes favores que ustedes nos hicieron a nosotros en nuestra llegada, nosotros ya, los unionenses, tienen que saber que hubo un proyecto de semipeatonalización de la calle Mayor, valorado en más de 200.000 euros. Pues el equipo de gobierno anterior, del señor Bernabé y compañía, pues decidió que iban a cambiar el pavimento de la plaza Joaquín Costa. Pues ¿sabe eso lo que supuso? Que en 2016, enero de 2016, este ayuntamiento, del dinero que tenía que recibir de la comunidad autónoma por la policía local, le trajeron doscientos y pico mil euros. ¿Qué íbamos a hacer también? Yo denuncio el mismo 2015, esto tenía una vigencia de cinco años. Denuncio y la Unión tiene que pagar ciento noventa y dos mil euros. No tendríamos ni ecoparque menos ciento noventa y dos mil euros. Eso es la gestión, porque también tiene usted que saber que a nuestra llegada, en subvenciones, hemos tenido que devolver más de un millón de euros. Más de un millón de euros. Y eso está justificado. Y ustedes ahora vienen a decir que se pongan el ecoparque ya, porque no, la moción no dice lo que está usted diciendo. La moción dice que se abra inmediatamente. No dice, oiga, estamos de acuerdo que la Unión necesita esta instalación. Pues claro que la necesita. ¿Quién dice que no lo necesite? Pero vamos a ser serios. Ustedes piensan, eh, han entrado en una nueva dinámica y dicen, no, no, no. Ahora nosotros, más que un ocho, vamos a exigir, pero, pero, oiga, hay una historia detrás. Usted piensa, si cuando nosotros llegamos no había ni camiones de recolectores de basura. Si no había ninguno. Si no había. Ya, ¿qué me está usted diciendo? Mire, nosotros lo que está claro es que no nos oponemos a que hay un ecoparque, pero a su moción, hombre, porque voy por la Virgen, porque es que nos dicen ustedes una verdad. ¿Qué quiere usted? Dentro, en ara de esta buena sintonía que tenemos todos los partidos políticos y que queremos entrar el año con buenas, bueno, entrar bien. Yo no tengo problema en decir que en el momento que se encuentre un lugar, porque es que ahora le voy a decir otra más, un lugar donde se pueda construir un ecoparque y pidamos la subvención para construir ese ecoparque, porque ¿sabe usted por qué tampoco se podía legalizar ese terreno? Yo se lo dije el otro día al señor Zapata, que como tenía mucha prisa, se puso el chaquetón, pues no sabía si es que porque le iba a llover mucho o porque tenía frío. Se puso el chaquetón y no quiso escuchar. Pues mire usted, el ecoparque está en zona de flujo preferente, el actual. No se puede construir nada allí. No se puede dar licencia nada allí. Entonces, ya habrás con trampa al solitario tampoco. Usted dice, ¿la Unión necesita un ecoparque? Pues por supuesto que necesita un ecoparque y mil instalaciones más que hagan posible que este municipio pues mejore. Cuando la señora Lufano dice que hemos convertido esto en un ecoparque, en el sentido de que nosotros estamos llegando al ciudadano día a día, porque yo recuerdo que cuando ustedes estaban gestionando este ayuntamiento, el servicio de recogida voluminoso solamente se hacía un día a la semana, jueves, jueves o viernes. Y estamos hablando que ahora se realiza seis días a la semana. En cuanto a los escombros, mire usted, lo ha dicho la señora Luzano, cuando hay personas que no son cívicas, da igual lo que pongan, da igual lo que pongan. En el momento que nosotros estamos rodeados de montañas, estamos rodeados de espacios que en algunos casos pues incitan a esas personas incívicas a depositar indebidamente todos esos escombros. Pero no es solamente aquí en la Unión, es en la Unión y es en todos los lugares donde hay espacios de ese tipo. Mire, yo la moción a su moción le voy a… vamos a votar no. Si usted quiere que entre todos, por ese consenso que debe existir, de que la Unión, de que vamos a intentar entre todos gestionar un ecoparque, pues yo no tengo problema. ¿Pero va a retirar usted su moción? Porque yo la voy a votar que no. Pero directamente, si se lo digo a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Unión, lo que ustedes dirán en su página web, nosotros somos los únicos que proponemos, porque nosotros somos los únicos que defendemos la Unión, porque nosotros… Ustedes arruinaron la Unión y nosotros estamos como estamos por ustedes. Y yo no le voy a echar la culpa a usted, porque usted estuvo tan poco tiempo que no le dio tiempo a hacer grandes desastres. No le dio tiempo. Pero vamos a ser francos. ¿Usted va a retirar su moción? No, la mantenemos. Pues nosotros vamos a presentar una transaccional en la que el Partido Socialista lo único que dice es que se van a iniciar los trámites oportunos para buscar un lugar donde pueda haber un ecoparque para que pueda ser utilizado. Y el compromiso es ponerle personal de la empresa a la cual se tiene cedido el ecoparque, en la Unión de Servicios Municipales. No vamos a poner a ningún amigo para que facture por rejas, porque con la reja y el aluminio que facturó el señor Pepe… ¿Ustedes saben quién es? No, pues ahora se lo digo yo y le doy copia de los documentos para que usted, cuando vea a ese señor, que es familiar de unos que tiene una fábrica de pollos, pues se lo diga. Nosotros vamos a presentar esa transaccional en la cual decimos que desde el excelentísimo Ayuntamiento de Unión se iniciarán las gestiones para encontrar la ubicación y construcción de un nuevo ecoparque para que se puedan tratar todos los residuos que produzca este municipio. Con lo cual, nosotros vamos a proceder a la votación de su moción y posteriormente… ¿O cómo lo hace la señora secretaria? No, si propone la enmienda, se votaría la enmienda y ya la nueva moción empezada. Bueno, pues entonces vamos a votar a favor de la enmienda. ¿Votos a favor? Y procederemos a la votación de la moción una vez transaccionada, de la enmienda. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿En contra? ¿En contra? Bien. He batido la moción. ¿Qué es lo del punto? He quitado. No, lo he puesto por aquí. Aquí. Bien. Punto quinto. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Infraestructuras, Deportes y Seguridad Ciudadana relativa a la moción del Grupo Municipal Popular para llevar a cabo una campaña especial de renovación y soterramiento de contenedores. Señor Luzano. No, perdón. Señor Blanco. Muchas gracias. Bueno, la moción que traemos es precisamente en base a que, de cara al año que viene, se sabe que entra un contenedor de orgánico nuevo dentro del ciclo de recogida. Entonces, pues, bueno, viendo el, a nuestro entender, el lamentable aspecto que presentan muchos contenedores de la Unión, la escasez de contenedores soterrados, pues, aprovechar que deben de haber subvenciones para ese tipo de actuación y, bueno, que el ayuntamiento pues las busque, las pelee, si necesita nuestra ayuda, se la volvemos a ofrecer, para que podamos recoger todas esas subvenciones y esos contenedores que tienen que entrar nuevos nos den pie a poder soterrar muchos puntos, que la verdad es que el aspecto que se da es bastante lamentable. Vamos a ver. Este equipo de Gobierno ha dotado a la empresa USM del dinero suficiente para comprar un limpia contenedores. Un limpia contenedores que ejerce todos…, cinco días a la semana ejerce su función en los diferentes centros, o sea, en las diferentes partes del municipio. Nunca antes había tenido una infraestructura necesaria para limpiar contenedores. En 2015, y como nos gusta tanto la historia…, porque es que nos gusta la historia. En 2015, cuando llegamos, pues, mire, hay una empresa que nos reclama ocho mil y pico euros de la última limpieza de contenedores. Es decir, hemos incrementado el cien por cien de la limpieza de los contenedores. Si no se limpiaban y se limpiaron una vez, señores, ya se limpia el cien por cien de las veces más necesarias. En cuanto a los contenedores soterrados, ¿dónde ponemos los contenedores soterrados? ¿Saben ustedes el coste que tienen? Porque este equipo de Gobierno ya lo ha gestionado y lo ha visto. El Centro Urbano de la Unión no posibilita el soterramiento de los contenedores, no los posibilita. El civismo de este municipio no favorece el soterramiento de los contenedores, ya que te encuentras con la basura en el exterior del contenedor soterrado porque la boca no coge las macrobolsas que la gente llena. Por lo tanto, te encuentras una suciedad interna y externa. Aparte de los graves problemas que produce a nivel hidráulico y a nivel de mantenimiento, los contenedores soterrados y la limpieza es cuanto menos dificultosa. Se contempla dicho soterramiento para aquellas zonas emblemáticas del municipio, más museísticas, ya se realizaron. De hecho, los primeros soterramientos lo hizo el actual alcalde, siendo concejal de infraestructura, en la plaza Walt Disney, que ahora tiene otro nombre, y en diferentes puntos del municipio. Por ahora no se aconseja dicha recogida y se trabaja en otros procedimientos de recogida. Con respecto al quinto contenedor, al de resto orgánico, un contenedor que será marrón, el USM ya ha planificado un proyecto piloto que se ejercerá en el año 2022 para la adecuación y, sobre todo, reeducación de ese contenedor, ese contenedor que trabaja como un compost y que no puede tener una trazabilidad o no puede tener una contaminación, como nos encontramos en diferentes contenedores, donde, por ejemplo, hay una bolsa de orgánico en un contenedor de plástico y ese contenedor está inhabilitado por completo. Entonces, sí se está trabajando y diseñando ese proyecto. Este ayuntamiento pertenece al consorcio de residuos orgánicos y lo que más nos sorprende es que nuestra planta de ULEA no está preparada para el quinto contenedor y nos dicen que nos tenemos que buscar un gestor externo y que lo debe pagar el ayuntamiento de la Unión… Bueno, todos los ayuntamientos que están dentro del consorcio, a lo cual nos negamos profundamente y le pedimos al propio consorcio que buscara un gestor comunitario. Y en eso estamos. Estamos esperando que el consorcio que pertenece a la consejería nos proponga soluciones, porque pedidas están pedidas, estudiadas están estudiadas, presentadas están presentadas. Yo sé que es difícil entender que trabajamos si no hay fotos. Si es que yo lo sé. Si es que cuando uno vive a través de las fotos es difícil entender que vamos a las reuniones, que ejercemos peticiones, que hacemos propuestas. Si yo lo comprendo, lo comprendo. Cuando uno vive cara a la galería es difícil entender que seguimos trabajando. Que se necesita una planificación. USM tiene una planificación de limpieza de los contenedores. USM tiene una planificación de proyecto piloto para el 2022. Estamos esperando una compra conjunta del último contenedor a través del consorcio de coger sol. Estamos esperando que la planta de ULEA se habilite como planta gestora del quinto contenedor. Trabajo de la comunidad autónoma, que no está realizando. Y, es más, le voy a decir otra cosa. Como me gusta tanto la historia, le voy a decir que el primer plan de pagos que hice fue la deuda de 460.000 euros que ustedes dejaron con el consorcio. Esa es la deuda que ya es nuestra y aceptamos. Es nuestra porque la pagamos, pero no porque la generamos. SEÑORA PRESIDENTA. Bueno, nosotros en principio vamos a mantener el punto de apoyo que se dio ya en comisión a la moción. SEÑOR BLASCO. Pues nada, me alegro que lo hagan todos también, pero los contenedores siguen sucios. Yo no sé si algo falla en ese... Lo digo por lo menos los que yo veo. No sé si es que vivamos en municipios distintos. El área donde están los contenedores, usted dice que la limpian... ¿Cuántas veces ha dicho? ¿Cinco veces a la semana? Los contenedores. Los contenedores. Cinco veces a la semana. Vale. Saldrá siempre por los mismos barrios porque yo le digo que por el mío llega poco. Pero bueno, a lo que vamos. Ese quinto contenedor que tiene que entrar. En fin, pues hacer lo que tengamos que hacer. Y ya le he dicho, nosotros siempre estamos dispuestos para ayudarle. SEÑOR BLASCO. Sí, sí, Fernando, si tienes que marcharte. Yo no sé por dónde anda usted ni por dónde no anda. Cuando nosotros decimos que hay un camión lavacontenedor y que sale cinco días a la semana, eso no significa que no haya contenedores sucios en el municipio. Por mi trabajo, sobre todo por el que desempeño, y en este caso soy conductor de un camión lavacontenedor en otro municipio, la cadencia que hay entre Cartagena y lo que nosotros tenemos en la Unión es equiparable. Eso no significa que todos los contenedores vayan a estar limpios. Porque yo puedo limpiar un contenedor en un momento determinado y diez minutos después llegar a alguien y depositar indebidamente la basura. Ya me sé echándolo sin ningún tipo de bolsa, ya me sé depositando residuos que no son los habituales, como pintura, como… Pero, lo ha dicho la señora Lozano, mejor estaremos que cuando no se realizaba el servicio, porque la empresa anterior a la compra de lavacontenedores, la empresa que tenían contratada en este municipio para la limpieza de contenedores, dejó de trabajar sobre dos mil quince, dos mil catorce, dejó de trabajar ante el impago de una serie de facturas. Y créanme que, bueno, que la diferencia ahora mismo es abismal y en positivo. En cuanto a que usted dice que todos los contenedores están mal, mire, aquí en la Unión, sobre todo en el centro, tenemos una problemática. Y es que nuestro municipio tiene calles que son muy estrechas, tienen calles donde hay contenedores que debiéramos, y lo tengo claro, debiéramos trasladar a otro lugar. Pero tenemos que encontrar qué lugar, porque el ciudadano y la ciudadana nunca quiere tener el contenedor al lado de su casa, pero tampoco lo quiere tener lejos. Es que no lo quiere tener lejos. Tenemos varios puntos que estamos trabajando y viendo la posibilidad de encontrar solución. Como, por ejemplo, al final hemos conseguido y hemos visto cómo estos contenedores que estaban en este centro de transformación justo arriba ahora están en este rinconcito del ayuntamiento. Tenemos un punto al que le tenemos dos puntos que tenemos que estudiar y ver de qué manera lo podemos hacer mejor. ¿Eh? Uno es donde está la clínica Herrería y otro es la calle que está a la espalda de lo que era el edificio La Casa Rentero, donde estaba Gijonenca, donde en su momento se denominó la calle de los pa... y demás. Cae del ritmo. Va. Sabemos que están ahí y sabemos que hay problemas. Pero el único... Yo ya dije la solución de eso, pero yo sé lo que pasa, que luego hay una serie de comerciantes que lo que tienen que hacer es tener unos gestores autorizados, donde cartón y otra serie de residuos tienen que tratarlos ellos. Pero no, aquí estamos todavía con una mentalidad bastante arcaica y que todos son derechos y nada obligaciones. Si yo deposito el cartón de mi frutería, porque hay varias en el entorno, pues yo no pliego los cartones, no. Yo las dejo ahí y si no, bueno, si el contenedor está lleno... No, no, no está lleno. Es que usted tiene que plegar las cajas y echarlas. Es que tiene que echarla. Dos fórmulas. Una, empezar a sancionar a personas, que tampoco es lo ideal. Que tampoco es lo ideal. Porque créame que por el trabajo que desempeño conozco esto y he vivido esto y lo sigo viviendo todos los días. Que por más medios que ponga, siempre va a haber alguna persona que lo haga mal. Pero es cierto que tenemos que buscar. Pero, por ejemplo, en esas calles difícilmente podemos poner contenedores soterrados. Porque, por ejemplo, en esa calle que yo les digo, donde vive el señor Guzmán, ningún espacio municipal y las aceras no dan lo suficiente. Con independencia de lo que cuesta poner un contenedor soterrado. Porque yo les digo, poco más o menos, porque los primeros que se pusieron los puse yo siendo concejal. Y yo les digo que en aquel entonces cada unidad de contenedor unidad estaba en el orden de los 7.000 euros. No es lo que valga ya. Pero tienes que ponerlo en un lugar donde verdaderamente se pueda, se pueda, pueda haber una buena recogida y que haya un espacio lo suficientemente amplio para esa instalación. Y las aceras en esa calle no son las habituales. Que estamos viendo de qué manera nos llevamos los contenedores. Pero tenemos que encontrar, porque en el momento que te lo llevas de un lugar a otro, oye, qué lejos. Y te dejo la basura en la puerta, como si... Claro que hay que mejorar, claro que hay que mejorar. Si hay que mejorar mil cosas. Hay que mejorar en mil cosas. Pero de ahí a que vamos a soterrar o vamos... Mire usted, lo vuelvo a repetir. Que ustedes presenten esa moción, que los contenedores están mal, que esto está mal, que todo está mal. Pues, señor Blasco, hay puntos que están mal, claro que sí. Si decir otra cosa sería mentir. Y yo no voy a mentir en eso. No voy a mentir en eso. Pero de ahí a decir que todo está mal, que esto... Oiga, se ha mejorado... Pues no sabe usted lo que se ha mejorado. Muchísimo. Muchísimo. Y tenemos que seguir mejorando mucho más. Pero contenedores soterraros donde se puedan poner, donde se puedan poner. Lo que no voy a poner en una instalación donde no se pueda poner. Porque físicamente no cabe. Físicamente no cabe. Y luego, pues mire usted, yo creo que los contenedores... Y en eso estoy porque lo veo. La empresa tiene el stock suficiente de contenedores. Cuando hay contenedores que están deteriorados, los cambia automáticamente. Porque ahora hay un stock de contenedores. Inclusive, aquellos contenedores que se le producen una serie de roturas por uso. Hay aquellos que se pueden ser recuperados. Hay una empresa que está, por así decir, reparando. Se le llevan a esa empresa y se reparan. Por tanto, que usted pide esa moción de que soterremos. ¿Pero soterrar dónde? A mí ustedes me dicen... Oiga, hay que soterrar en tal calle. Pues vamos a verlo. Vamos a buscar soluciones. Está claro que son instalaciones que son muy costosas. Estéticamente mejoran mucho. Pero yo le voy a poner a usted un ejemplo. ¿Usted vería bien que los contenedores de la calle del Ritmo los pusiéramos en la plaza Joaquín Costa? No, no, yo quiero que... Dígame usted si usted vería bien que los contenedores que están en la calle del Ritmo, que la verdad que no están bien. ¿Pero usted los llevaría a la plaza Joaquín Costa? Si los técnicos lo autorizan. No, no, no. Yo le digo a usted, como político. ¿Como político? Como persona entendida en este ámbito. ¿Usted los llevaría a la plaza Joaquín Costa? Considero que no es el mejor sitio. ¿Eh? Por estética considero que no es el mejor sitio. Ah, vale. Hay que buscar soluciones alternativas. Le pedimos al señor Lario que nos deje y nos habilite en su terraza y los cogemos con vía aérea. No hay más espacio, señor Blasco. Entonces, yo me parece muy bien que usted en su moción diga... Eh, señores del equipo de gobierno, vamos a ver la posibilidad de estudiar una nueva fórmula de recogida. Vamos a estudiar una fórmula de lo que ustedes quieran. Pero no me digan ustedes, vamos a soterrar. Dígame usted dónde. Porque ustedes me hacen una propuesta concreta y yo le digo, oye, usted, ¿lleva usted razón? ¿No lleva usted razón o la podemos estudiar? Pero no, genéricamente, vamos a soterrar. Esto está mal. Mire, yo, sinceramente, eso es que ustedes están pensando y quieren lo mejor para este municipio, y nosotros también. Podremos pensar de diferente manera, pero todos tenemos que entender que buscamos lo mejor para este municipio. Entonces, yo, su moción de decir soterramos y tal, si no me dicen dónde, si no me dicen cómo, pues usted, yo le hago una propuesta. Defíname usted que sea concreto. Porque genéricamente... Sí, sí, por supuesto, si aquí... Vale, muchas gracias. No, no, si pregunto por si me permite o no me permite. Sí, hombre, faltaría. Bien, atendiendo a esa propuesta que también nos está haciendo, estamos dispuestos a lo que le comentaba. Con su equipo de gobierno y con los técnicos municipales, sentarnos y buscar esos puntos. Nosotros estamos dispuestos, no tenemos ningún problema en quedar a la hora que nos digan. Pues... Venir, sentarnos, trabajar con ustedes, mano a mano, si lo que buscamos es el bien del municipio, no estamos hablando de otra cosa. O sea, buscar esos puntos. Habrá lugares donde posiblemente, pues, el contenedor no permita ser soterrado. Hasta ahí llegamos, o sea, la mentalidad nos da para eso. Entonces... Yo le propongo otra cosa. Yo le acepto esa propuesta. Yo... Pues, entonces, yo le hago otra propuesta. Dejen ustedes sobre el mesa la moción y nosotros creamos una comisión, la estudiamos y vemos, y que sea consensuado dónde ponemos y qué tipo de recogida o qué tipo de contenedores y qué tipo de servicio queremos para el municipio, porque... Yo estoy con ustedes. Si es que yo no... Mira, yo no creo que tengamos que llevar siempre la razón en todo. Si nosotros tenemos que escuchar, y a ustedes también. Pero vamos a ir, vamos a ser, entre todos, vamos a ser serios. Totalmente de acuerdo. Pues, si ustedes dejan su moción... Vamos a dejarla encima de la mesa y creamos la comisión de trabajo. Y creamos... El día que ustedes quieran, creamos una comisión con el señor gerente de USM, con los técnicos municipales y vemos cuál es la mejor solución para los distintos puntos que son verdaderamente problemáticos en este municipio. Y las decisiones que tomamos que sean consensuadas. No tengo problema. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, entonces, se deja encima la mesa, ¿no? Bien. Pues nada, dejando el Partido Popular la moción sobre la mesa, lo que sí quisiera desearles es una feliz entrada del año 2022 y lo mejor para todo el mundo. Y, de nuevo, mi felicitación al nuevo concejal del Partido Popular, don Ginés Guzmán. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vale, pues, aprovechar igualmente para darle la bienvenida al equipo, a Ginés. Ya sabes que venimos a trabajar para el municipio, siempre dentro de nuestro orden. Y, bueno, aprovechar también, pues, felicitarles que tengan una feliz salida y entrada de año. No un feliz año nuevo, porque yo prefiero a los viejos, que sabíamos que funcionaban mejor que los que hemos tenido nuevos. Porque esto último, la verdad, es que con la pandemia está... Y, sobre todo, que la gente sea responsable. Lo que decía el otro día, que estamos todavía en pandemia y dentro de que tengamos que celebrar las Navidades, que seamos responsables, que esto no sea terminado. Y desde aquí nada más. Ah, muy bien. Recordarles también que esta tarde, a partir de las tres y media de la tarde, habrá un equipo para hacer test de antígenos gratuitamente y también para aquellas personas que no se hayan vacunado de ninguna dosis de COVID-19, pues, se efectuará en la Plaza Joaquín Costa. Desearles, de nuevo, felices fiestas. Ah, Verónica, perdón. Igualmente, desear feliz año a toda la Corporación Municipal, a la señora secretaria, a todos los que están aquí, por supuesto. Y, bueno, y a Ginés, pues, que compartamos buenos momentos, por lo menos lo que nos queda de legislatura. Bueno, pues, nada. Felices fiestas. Ya vamos por terminar la sesión.